Pretty Guardians, Sailor Moon Eternal, The Movie, es la adaptación en dos partes que adapta el arco del manga de Sailor Moon, conocido como el arco de los sueños, que a su vez en su momento fue adaptado como Sailor Moon Super S en el anime de los noventas de Sailor Moon. Miren, Sailor Moon es como que de esas cosas que no puedo considerar de infancia, pero sí de mi adolescencia y que recuerdo con mucho cariño, a pesar que al revisionarla no la disfruto tanto y eso es debido a la fórmula del malo de la semana estilo Tokusatsu. Y eso no es ninguna coincidencia ya que Naoko Takeuchi, autora del manga, es fan del Tokusatsu y desde un principio no es secreto que ella quería hacer una especie de historia tipo Tokusatsu con chicas. De hecho, la estructura en su manga es básicamente esa, el malo de la semana, solo que es un poco más concisa con ese asunto. Esto es como tipo estar en los malos, los malos tienen unos generales, cada general manda un malo, después se enfrentan con uno de los generales y después pasamos directamente ya a lo que es el clímax de la historia. Es mucho más directo que el anime donde a veces tenemos hasta 40 capítulos de malo de la semana para poder llegar donde el villano final. Esto lo hizo la adaptación de Toei Animation como para que no durara tan poquito y pues por el camino nos iban dando desarrollo de personajes, el cual en el manga está muy, muy, muy marginado. Para Takeuchi es más como tipo, ah mira, aquí está esta mona y se enfrenta con dos malos y en esas dos ocasiones aprende algo y entonces ya. No podría decir que me agrada más o menos uno de los dos enfoques, solo que creo que un punto intermedio sería lo ideal. Aunque al parecer Toei no pensó de la misma manera al adaptarse Lord Moon Crystal que es prácticamente una adaptación punto por punto del manga con algunas cositas diferentes. Y ese es el mismo bache en el que se tropieza esta película. Y esto es un gran problema ya que la primera parte prácticamente es un malo por cada una de las scouts que aprenden algo y puedes pasar directamente a un enfrentamiento con el cuarteto Amazonas. Es muy así al chilazo todo y no sé porque la segunda parte es prácticamente todo clímax así que es muy raro ya que pues al principio está el asunto este de que nos presentan a manera de introducción. El regreso de las células scouts externas, las audios sensi y después nos vamos directo a bueno aquí está el Death Circus, vamos a chingarnos a Negerenia. No sé por qué decidieron en un principio dividir esta película en dos, bien pudieron haberla hecho una sola y estructurar mejor sus pinches arcos. Ay no sé, toda la primera parte es tan evidente que se trataba de malos de la semana y pegado en una sola película se siente tan fuera de lugar. Pero bueno, supongo que los fans son esos ritmos de Lord Moon es lo que querían. No se distraigan, tomen esto. No voy a decir que es una tragedia o que me super aburrí la mayor parte del tiempo. No sé, fue como, bueno ya la vi, ahora puedo decir que ya la vi y que tengo que ver Crystal, aunque por lo que sé Crystal también está bien fea. Miren, por lo menos los diseños de personajes no son tan feos como en Crystal, sí hicieron un intermedio entre los diseños horrendos del manga y los diseños más estilizados y agradables a la vista, aunque demasiado noventeros de la serie original. Lo que como que sí me saca de onda es el hecho de que, por lo menos en el doblaje latino, al tratar de, no sé si imitar las voces originales o hacer que las actrices que evidentemente ya no son unas jovencitas, suenen más joviales, suenan como ancianas haciendo bochichita chachí. Y me resulta muy raro, porque sé que algunas de esas actrices todavía pueden seguir haciendo tonos que suenan bastante dulces, aunque ya suenan un poco más maduros. Y es que en la serie de los 90 los personajes sonaban así, o sea, tú escuchabas a las monas y no parecían monitas de 14 años, sonaban como mujeres adultas. No veo por qué no regresar a esa interpretación si las actrices, en su mayoría, todavía son capaces de lograr esos tonos. No sé, decisiones de doblaje, decisiones muy extrañas y muy arbitrarias, como el hecho de llamar a las cosas por su nombre original, por mucho que esto suene muy tonto en español. Como momentos como cuando dicen, tú eres mi princesa, o como, oh miren es un Pegasus, suena totalmente estúpido. No veo por qué no traducir Pegaso o princesa. Por ejemplo, Sailor Scouts que lo dejaron como Sailor Senshi, bueno no me molesta, porque pues es como que su Toku nombre, ¿no? Ambos nombres no estaban en español, ni había por qué traducirlos. O por ejemplo, lo de Pequeña Damba Small Lady, si bien suena muy pendejo, es como de bueno, ese es como que su título nobiliario de esta mona, ¿no? Lo cual convierte a la película en español en una experiencia horrible. Realmente terminé poniendo en el japonés. Y eso que en un principio yo pensé que el doblaje sería el mayor atractivo que encontraría en la película. Porque pues, doblaje, ustedes saben que me gustan ver las cosas dobladas a menos que el doblaje sea malo. Y este es uno de esos casos donde horriblemente las voces originales, en lugar de hacer, de apelar a la nostalgia, te hacen decir, ¿qué verga está pasando? ¿Quién decidió esto? Una vez viendo en el japonés, el par de películas solamente se vuelven, pues pudo haber sido peor. ¡Por el poder de Venus! ¡Transformación! Aún no les he dicho que no me puedo transformar. Y en cuanto a que otras cosas están mal con la propia película, es que la animación es pobre. Bueno, es cierto, es que las animaciones de los poderes de las Sailor, Senshi, Sailor Scouts, como ustedes quieran. Son prácticamente un remake de las que se hicieron en Super S y eso está muy bien. De hecho, por ejemplo, la de Haruka es potencísima, me encanta. Pero el resto del tiempo los monos suelen estar muy estáticos, casi no hay movimiento. Esto es... Parece una producción para televisión. ¡Hierro! ¡Tiempo! Hay muchas cosas que pasan porque sí, y sé que en el manga están igual así, porque sí, porque ya leí el puto manga hace muchos años y... Que verga, los pinches gatos se convierten en humanos, porque sí, luego cuando sucede solamente están ahí, no hacen nada. Y la pinche villana es... ¡Ja, ja, ja, ja! Soy mala, soy maléfica de la pinche película esta de Disney, que no creo cual es, de la bella durmiente. Pues pues soy mala y me encerraré en un espejo y... y volveré. Y bueno, sé que en el manga sí vuelve, pero está muy... Aunque bueno, nos da... la película nos da paso a la transformación de Sailor Moon Eternal, de ahí el nombre. La cual en el anime se vio hasta la última parte, Sailor Moon Stars. Así que supongo que para cuando continúe la serie, mágicamente, Usagi ya va a ser Sailor Moon Eternal, a menos que decidan hacer otra película. Lo cual, creo yo, sería el mejor camino. No porque esta haya sido buena, sino porque, bueno, porque saltarte en el anime un arco, o sea, sería pendejo. Lo ideal es, bueno, vencer el anime, luego ven las películas y tienen la historia completa, ¿no? Así que, no sé. Las películas estaban programadas para 2020 y acabaron llegando en los principios de 2021 a Japón. Y llegaron a mediados de este año a Netflix. De manera en la cual pude tener acceso a verlas. Realmente, si ustedes quieren verlas, porque son muy fans, seguramente ya las descargaron ilegalmente, ya las vieron en Netflix. Pero bueno, están accesibles ahí. Si por alguna razón quieren verlas, pues, pagar un mes de Netflix no sería como que la mayor tragedia si la película no les gusta. Porque hay muchas otras cosas ahí que ver, así que... Sailor Moon Eternal es, no sé, como comida de la calle que dices, bueno, tengo hambre, me la voy a tragar, pero pues estuve muy meh. Es lo mismo, es como, bueno, tenía ganas de ver los calzones, digo, de ver a estos personajes que tanto quiero. Pero, pues estuvo muy meh, pero pues igual, ya lo vi.